Música Vamos Vamos a ver que tal salen las cosas Uh Eso si eh Recuerden que estamos aprendiendo a jugar Porque he tenido Muchos problemas con este juego Ala Si se escucha bien Nadie me ha dicho Muy fuerte Ah Ok Voy a estar atento también a Cualquier comentario Que puedan hacer y A ver si aparece El miembro del canal Que Es a Daniel Que le debo bastantes cosas Muévete Ah Gol, 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 gol Le faltó fuerza Chin Ah gracias Samuel Que bueno que se escuche bien Vamos a tratar de Llegar a Francia En este directo Que estaría genial Muy muy bien estaría No me juzguen eh Recuerden que Soy muy malo para este juego Pero también muy paciente Vamos a ver que tal sale Porque hay un poco de lag Y eso nunca es bueno Ok Saldrá bien Ok Puedo salir mejor Eso si Eso si Eso si A ver Que podemos hacer Si la podemos Llevar No Yo creo Que si Perfecto Ya la salvamos Jeje Vamos con todo Ok Va Estamos aprendiendo A jugar No se les olvide Con paciencia Todo se puede Veamos Va Hay varias Hay varias Formas Ahí quedó Pésimo 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 Ahí quedó Más o menos Fácil Estamos jugando Malísimo Malísimo Ven Horrible Vamos perdiendo 1-0 Ahora hay que Tratar de sacarla Ok Mucha suerte La verdad Bien Very good Very good Y a ver si Se atreve A tirarle Vamos con todo Mi gente Vamos con todo Va 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 Ok Obvio Me lo va a querer Quitar No Con esta no Esta Esta Haciendo Muy bien La defensa Ok Esta un poquillo Mal Va Y Aquí ya Retomamos El ataque Aquí Aquí Es donde Estamos buscando Ok Va Esta más o menos Vamos bien Va 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 1 a 0 ok bien vamos con tokyo gente ala ok ok y eso es todo jeje ah va 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 gol todo va bien señores todo va bien ya nos alocamos ah no 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 y casi 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 Vamos Come on Casi, casi, casi Vamos No No Tomala Gol Ganamos, gente ¿Cómo están? Saludos, Santiago Hola, Verónica Sí, Verónica Gracias, Harold Y vamos camino a Francia Pero todas seguimos en España, mi gente ¿Qué?